Hola, hoy les voy a leer un poema de mi libro Surcos de Luz, que va dirigida a un adolescente, y se llama Quiero que sepas. Es preciso que lo sepas, pues no son cosas menores, que es deber de niño o joven respetar a sus mayores. Ellos te transmiten mucho que aprendieron en su tiempo, y también dejaron obras que crearon con pensamientos. Son hacedores de cosas que has heredado al momento de nacer en este mundo que te abriga y da sustento. Es gente que ya vivió tu edad llena de problemas, y salieron muy airosos de sus angustias y penas. Es gente que ya luchó con fervor en esta tierra, y hoy viven con la esperanza de dejar hijos en Elia. Es gente que ya sintió tus angustias y tus penas, y que encontró soluciones que el tiempo trajo con Elias. Pues debes de comprender que esta angustia que te aqueja es el vacío que te invade cuando la niñez te deja. Muchas gracias, es todo por hoy.